Aplausos Aplausos Antes de empezar queremos Por cuestiones de seguridad Así nos lo ha indicado en Protección Civil Ver con quien estamos en este momento En este escenario Primero, quien le va aquí a Guadalajara Está bien No van a entrar a Liguilla, pero está bien ¿Quién le va a los Pumas? Bueno, los Pumas Siempre van a saber que la gente Fue a la escuela Eso es muy importante, que grabaron la primaria Ahora sí, el Cruz Azul ¿Tiene va el Cruz Azul? Todas tienen de dignidad Levantar la mano, muy bien Y ese güey levanta las dos Es una empresa muy seria Manini es una empresa De élite mundial Y tú levantas las manos con el azul Tiene va el Toluca Bien, primera fibra Claro, doctor Siempre las grandes personalidades Somos tres, pero primera fibra El saco latino tres cuartos No me importa Porque es la bola, eh No me importa No me importa Te pegas y funciona Acá también, mira Ah, también Ahí están los Toluco Muy bien, muy bien Claro Por supuesto Señora, ¿es usted su esposa? ¿Y por qué anda con un Toluco? Señora, es lo más brillante que le pudo haber pasado en la vida Se lo juro ¿No? Andar con ese hombre tan respetable Bueno, finalmente ¿Quién le va a la América? Por favor, párense Las de Lame Las de Lame Ahí estamos Ahí estamos las de Lame Toma Toma Bien, princesa Muy bien El sábado como lloraron todos, ¿no? Qué padre Estuvo La verdad estuvo bueno Eh, por cierto, bueno, ya Otra vez los de la América, perdón Perfecto, tenemos cuatro salidas de emergencia Pueden retirarse en este instante No podemos empezar Queremos estar con gente decente No queremos media carteristas En este evento tan importante Ni que estén robando las estampas Y somos intuyentes Panibis intuyente, güey Ah, somos intuyentes Bueno, bueno Vamos a empezar ya, doctor Porque O nos echamos la sobra de teatro No, no, no Deja, deja Bueno, empieza, doctor Bueno, a final de cuentas Estamos aquí ya, Lucía Cristian, damos para el tema del álbum 2018 Cada cuatro años es un evento realmente fascinante Pero queremos decirles Quienes somos Panibis Quien es Panibis Es una empresa maravillosa Y esta es la fantástica empresa Panibis Una vergüenza de la затем Quien es Panibis 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 ¡Gracias por ver! 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 a este evento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Coca-Cola aquí atravesada? La verdad que estamos acá por el fútbol. El fútbol para nosotros es esto. El fútbol para nosotros es unir gente que esté juntos, pasando buenos momentos, a veces trago más amados, pero al final se trata de unir a las familias, unir a las personas. Por eso en Coca-Cola apostamos muchísimo por el fútbol. Saben que estamos vinculados a la Federación Mexicana de Fútbol, cuando nos acercan a la selección, al tri, que es lo más importante, hablando futbolísticamente, que puede tener un país en la selección nacional. Y Panini, por eso nos trae la alianza con Panini. Para nosotros Panini es disfrutar el fútbol de otra manera. Es disfrutar el fútbol desde más temprano, ya a la República Mundial, estoy seguro, a nosotros, a ellos, a Iván, a Marilu, ya el teléfono, el álbum, el álbum salió, las tapitas no las consigo, seguramente a ustedes también están pasando. Entonces para nosotros es empezar el fútbol desde temprano, pero juntando a las personas. Estas interacciones que se dan diariamente los chicos, los jóvenes, intercambiando las tapitas, en la oficina seguramente ya empezó la acción, ¿qué tienes, qué tengo yo? Ese intercambio, pues para nosotros nos lleva a la esencia, porque es como poder acercar a las personas, que tengan un buen rato juntos, ¿no? Y cuando llega el Mundial, pues se maximiza, nos pasa, pero en el partido, colocar esas estampitas, con la familia, con los padres, pegarla, ir durante el partido, a todos los pases que es, empezó partido. ¿Quiénes estarán? ¿Qué jugadores estarán? ¿Nos convocaron? ¿No nos convocaron? Las estadísticas. Entonces para nosotros, este acercamiento, esta alianza que Panini, pues nos lleva a acercarnos al fútbol de otra manera, con otra visión que es seguir uniendo a las personas. Entonces, ¿qué hicimos este año? Quisimos hacer algo diferente, lo que van a ver es exclusivo de Panini, Comacola en México, esto no está en otra parte del mundo, y lo que estamos dando es un reconocimiento al TRI, a la selección mexicana, a aquellos eventos que ha ganado internacionalmente, las Olimpiadas y el Mundial Sub-17. Entonces lo que hicimos fue dar es un reconocimiento con una página, que creo que es la 54, ¿no? ¿Eso se voltea? Y lo que vemos en esa página son nueve jugadores que estuvieron presentes en esos eventos y que forman parte de la selección que nos van a representar en el Mundial de 2018. Entonces son nueve estampas, ahí están los jugadores, tenemos varios coronas, son Héctor, sí, estos son Héctor, el Giovanni, Peralta, son los que están metidos acá, y la manera como pueden acceder, como pueden conseguir las estampitas, es comprando una Coca-Cola de un litro o de dos litros y medio. Es la primera vez que hacemos esto, estamos experimentando, es una gran apuesta, y simplemente con comprar la Coca-Cola, lo que eran los dos tamaños que estaban en supermercados y la inconveniencia en el canal tradicional, levantando la etiqueta y por detrás viene la estampa pegada. Esa es la manera como pueden conseguir una de estas nueve estampitas que tenemos con los jugadores. Y bueno, para nosotros una gran apuesta, empezamos la alianza en el Mundial pasado, seguimos evolucionando, nos siguen invitando, así que encantado de estar acá y esperamos que nos vea muy bien este Mundial Cuento. Gracias, Iván, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Bueno, y como les dije, Iván, pues también tenemos la parte interactiva, tenemos esta vez cinco aplicaciones, está la aplicación de Panini Collectors para que lleven el control de sus estampas, cuántos tienen, cuántos les faltan, las pueden escanear y les va diciendo qué estampa es. Tenemos la aplicación de MyPanini, donde se van a poder tomar la foto como si fuera estampa y además esta vez trae algo de innovación. Podrán agregar filtros, ponerse más guapos, cambiarse de camisetas y demás. Y esta estampa después la pueden pedir a Italia directamente para que se las enviemos. Además de la Trading App, donde es una aplicación de intercambio, entonces pueden cambiar estampas con otras personas alrededor de ustedes y del mundo. Y bueno, el algo virtual, que también las estampas traen códigos en la parte de atrás, que ustedes van a poder intercambiar por estampas digitales. Así es que, como verán, estamos teniendo muchísimas actividades, la colección de Trading Cards. Y bueno, pues los invitamos a que coleccionen, a que empiecen ya el intercambio y estamos muy emocionados. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Muchas novedades. Espero que ustedes tengan un álbum de pastadura, puedan ver todas estas novedades y la participación de nuestros socios comerciales, como ya había dicho. y también una garantía, Vanini garante que se llena el álbum. Si las personas necesitan, vamos a tener muchos eventos de intercambio, que es la parte social que nuestro álbum apoya, que es una interacción muy importante desde los niños, cuando ingresan la escuela, ya ingresan, inclusive a negociar, porque hay gente que vende por un poquito más, ¿no? Entonces, hace un intercambio, o también entrando en la página Panini, se puede pedir y recibir en casa sin ningún dolor de cabeza. Entonces, todas las colecciones, perdón, Iván, todas las colecciones de Panini se completan. No vivan frustrados porque les falta la estampa del Mundial 70. Bueno, ahora ya somos más tecnológicos y ya pueden buscarlas por internet, pero todas las colecciones de Panini siempre se completan. Nosotros podemos ayudar con esa parte. Y pues bueno, ya hablamos mucho, así es que... Hecho. Bienvenidos. Vamos a dejar a ustedes ahora se divertir un poquito. Gracias. Muchas gracias por la presencia otra vez. Gracias, Iván. Gracias, Iván, y también a Panini Lugo. Muchas gracias por su presencia. Y es momento, doctor, de empezar a presentar a cinco elementos históricos de selección mexicana de fútbol que han estado en el árbol Panini. Oscar es uno de ellos, pero uno lo vamos a quitar porque usted no jugó el Mundial y es nada más por pasar a Francia. Entonces, ese lo vamos a quitar. ¿Qué campos va a pasar a dos hoy, no? Jorge Campos pasó como en cuatro, doctor, y no lo atajó un penal nada más. Pero bueno, sigamos. Bueno, sí, en esta parte Panini le hace un homenaje, ¿no? A futbolistas mexicanos extraordinarios. Aquí hablemos de cinco leyendas. Y empezamos, por supuesto, con la primera, que es Ramosito Morales. Ramosito Morales. Un fuerte aplauso, por favor, para Ramón Morales. Gracias, Ramosito Morales. Gracias, señor. A usted, por favor. Terminos de la América, campeón. No, 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 no. Usted venga, venga. ¿Cómo es para Ramón? Muy bien. Bien, bien. Gracias a ustedes. Yo cada vez que veo a Ramón, me acuerdo, metió seis goles con la selección. Dos tiros libres fantásticos, no contra ningún equipucho, doctor, sino. El último triunfo contra Argentina, gracias a él, en una Copa América. El gol después de Mineri Castillo, que fue impresionante. Un tiro libre en Venezuela para acabar con Brasil. O sea, le metiste, por lo menos, a dos de los campeones del mundo. Anotación. ¿Cómo sentiste tu carrera a lo largo de los años en selección? Bueno, primero, muchas gracias por estar con ustedes y con todos ustedes también, estar aquí con Panini. Feliz, feliz porque el jugar con la selección es como si te pusiera la bandera en México, ¿no? Y ese uniforme que nos llena es mucho de orgullo. Y tener la oportunidad de meter un gol contra potencias a Argentina o Brasil es maravilloso porque uno me toca meter el gol a uno, pero en realidad creo que lo metemos todos los mexicanos. Aparte fueron en partido oficial, doctor, ¿no? No eran estos goleros. No eran boleros. Si te hubieras jugado tantos boleros, tendrías 700 goles. Más o menos, sí. Dos Copas del Mundo, buenísimo, Ramón. ¿Qué significó estar en dos Copas del Mundo? Sí, un sueño, un sueño. Digo, desde que empezamos esta profesión de futbolista, la Copa del Mundo es algo muy importante. Cuando voy a mi primera Copa del Mundo en el 2002, ahí en Japón, fue como lograr un sueño que se tiene desde niño, ¿no? Desde tus padres, tus hermanos y toda la familia, mi esposa, mis hijos. Y llegar ahí es la combinación de un gran trabajo, de un trabajo que haces día a día. Después me toca repetir el voto mundial, el 2006, donde quedé un poco marcado al 2002, con ese partido con Estados Unidos y todo lo que pasó. Entonces, era una revancha. Y el 2006 fue maravilloso también, otras circunstancias, donde también creo que lo representamos dignamente. Aguirre y Ricardo Lavol, o sea, dos tipos de discípulos, ¿cómo puedes definir a ese par de... Aguirre, con una personalidad muy de mexicano, de tú sabes, de vamos a meterle de todo. Muy típico de Javier, ¿no? Sí, 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 sí. Y así, muy sincero, digo, y Ricardo, el hombre más táctico, más elaborado en su juego y todo eso, pero los dos dejan mucho aprendizaje y fueron importantes también en mi carrera. Cuando te viste en el álbum, Panini, por primera vez, te estampan, ¿qué? Y dije, ay, me mejoraron, ¿eh? Y ya, de verdad, tampoco es la más difícil, mejoraron. No, tampoco. Después les mandó un mensaje, pónganme uno setenta y cuatro. O sea, como dije que era en la selección de Noruega, ¿no? Sí. O sea, que me confundieron. Oye, ese Ramón no es el mismo, no, no. La verdad es un orgullo, ¿no? Sobre todo porque tengo mi hijo y él en esa etapa le tocó armar el álbum, el verme ahí, que creo que era un orgullo para él. Y más que nada, poder convivir con otros compañeros o otros niños, verme en el álbum era decirte un orgullo. ¿Cuántas estampas juntaste, aparte de llenar el álbum, tuyas? ¿Te quedaste con cien copias? No, no, me quedé con unas diez guardadas, pero ya estoy juntando el nuevo, ¿eh? Ah, caray, mira. Yo tengo las mías, ¿eh? Y hablando puntualmente de estampa, bueno, va a ser entregada puntualmente, ¿no? De la estampa Panini de Ramón Número de Morales. Ahí estamos. Sonora Bonapica, por supuesto. Por ser una leyenda de la selección mexicana y por formar parte de la reunión Panini en dos ocasiones. Rápidamente, tenemos una pregunta que no podemos dejar pasar. En el Mundial 2002 hubo uno de los elementos que no participó y que ya se citó aquí. Jorge Campos, ¿a qué fue al Mundial? ¿A irritar la grilla? ¿A meter grilla? Yo no sé, pero Jorge nomás gritaba desde atrás del camión. No me llevaste, Javier. ¿Quién sabe a quién lo invitaba? Ustedes ya lo saben. No, no, Jorge, digo, la trayectoria de Jorge es gran compañero, gran persona. Y bueno, alguien nos tenía que hacer reír también. Es correcto, es correcto. ¿Lo entendías? Claro, eso está muy bien. Qué bueno que ya lo entendían desde antes. Sí, ya lo entendíamos. Correcto. Gracias, doctor. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. De la piedad michoacánica. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora, doctor, es momento también de platicar un poco acerca de lo que nos identifica en los mundiales, doctor. La vestimenta, el folclor. ¿Tú quieres saber quién es un mexicano? Bueno, evidentemente lo vas a ver con la bandera o con la camiseta de la selección. Pero también lo puedes ver con máscaras. Sí, no. O lo puedes ver de chica poblana, lo puedes ver de mariachi, lo puedes ver de charro. Lo puedes ver sin cuelado, sin cuelado. Lo puedes ver con penacho de Montezuma. O sea, lo puedes ver con muchas, con muchas cosas. Los del chorizo power colgamos ya el chorizo, doctor, ¿no? Para que usted, este, en fin. Sí, con máscaras. La máscara. La lucha mexicana, doctor, es la más importante del mundo y también ya nos representa en las distintas copas del mundo. Cuando uno observa una máscara, inmediatamente piensan, estos son los mexicanos. Y tenemos dos representantes que también forman parte de la familia Panini, doctor, que están aquí con nosotros. Exactamente. Psycho Cloud. Aplausos, por favor. Psycho Cloud, adelante. Con el menos menos que el doctor. Y tenemos al ídolo de multitudes y, sobre todo, de la chamaquiza, el señor La Parca, una verdadera deidad de lucha. ¿Cómo están, mi Psycho? ¿Todo bien? Mi Parca. ¿Todo bien? Muy bien. Contentísimo. Muchas gracias. No me quieres el micrófono. Tampoco te manches. No, está bien. No, está bien. Maruna, Maruna, vale. Un bautizo, es un bautizo el güey este. No, 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 tranquilos, tranquilos. Aquí ya está uno, dos, dos, dos. ¿Se supone que cuando me quieren madrear tiene que meterse el doctor? Bautizo, bautizo. Marca, yo te amo. Marca, por favor. Dale, dale. No, chiquita, no. Bueno, ¿qué quieres? Me quiero ir. Duro. 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 No, 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 no. Bautizo, bautizo. No, te vas a voltear, güey. No te quiero perder. No te quiero perder el asco. ¿Así suena en Sonora o qué? Ahí estamos, mira. Toluca y Sonora Unidos, ¿qué te parece? A ver, rápido. Tengo una pregunta para Saico Clau. Claro que sí. Ya acabaste con la máscara de Dr. Wagner. Sí, gracias. ¿Qué podemos hacer con el... Bueno, ya no hay cabellón, Dr. García, pero ¿qué podemos quitarle? Podemos quitarle la barba, Dr. García. ¿Qué te parece? No, ojalá sí. Son los pocos pelos que me quedan los dedos. Mario, me gusta siempre estar con grandes leyendas. Ahora que derroté a Dr. Wagner, ahora con grandes leyendas del balompié mexicano. Para mí sí me va a estar rodeado de todos ustedes. Entonces, como siempre, la familia Lucha Libre Tible ha honrado siempre de pertenecer a la familia Panini. Ahora, con el fútbol y la Lucha Libre que se unen, algo que tenemos arraigado nosotros los mexicanos. El fútbol, algo que queremos mucho, también la Lucha Libre. Así en este álbum de... ¿Qué pasó, Barca? Es que le dijeron pedí un autógrafo. Un rato nos vamos a echar unas tubas, mi Parca. Tú no te muestras. Es que aquí delante la gente se me donaba todavía. Ahora, pero la Parca se le echa un pobote, ¿no? ¿Cómo se le va a echar una tuba? No, no, no. Lo estoy diciendo, Parca, pero ya... Bautízalo, Parca, bautízalo. No, 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 ya tranquilo. Bueno, nos vienen a presentar a una de las fantásticas leyendas del fútbol mexicano, ¿no? Un señorón. Uno de los jugadores que más se ha participado en la Selección de México. Un señorón, un emperador, el señor Claudio Azul. ¡Bravo! ¡Viene video! ¡No viene video! ¡Bravo! Bueno, sí, miñísimo. Claudio, por favor, escena. Vente, Claudio. Pero quítate la máscara, Claudio. No, no, no. Así es. O sea, ¿cómo? ¿Así es? Así es, así es. ¡Claudio! ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Vente, Claudio. ¡Ay, no lo hice! ¡Me quiso presentarse! Este es el bueno. Estás al lado este. Gracias por la invitación a Panini. No te queremos invitar, pero fue a Panini, entonces está bien. ¡Panica, acento! Ahora, ¿qué te dice aquí? Que un señorón. Dice la panca que eres un señorón. Si te conociera lo brillo que eras en la Selección de México. Bueno. Es un sorpresa. Es un sorpresa. Bueno, ya siendo gente de líderes, pues teníamos que encargarnos para arreglar los premios. O más bien por ver por el grupo, ¿no? Tal líder era que vencía. No es que éramos unos grillos. Tal líder era que mandó Hugo Sánchez a la baña, tú me dirás. Eso es cierto. Pero 18 mundiales, 1.300 partidos en Selección Nacional. Bueno, o sea, si hablamos de un Seleccionador Nacional honorable, pues me acuerdo que estás tú representado como tal, ¿no? Pues tuve la fortuna, Luis, bueno, a todos que fui a tres mundiales. Soy el que más partidos tengo en la Selección Mexicana. Y bueno, pues fue todo, bueno, sacrificio. Aplausos, aplausos, nada más por eso. Aplausos. Un sacrificio porque me tiré de casi diez años sin vacaciones. Cuando algunos querían las vacaciones, a mí me decían que no. No, pero... Siempre ha venido, ha venido. Sí tenía que mantener una constancia, pagarle a los entrenadores para que me llevara. Ahora, tuviste chance, mira, pues casi ibas a cuatro mundiales, pero pasó algo ahí, ¿no? Al final, te habías fracturado en Denver. Sí, sí, venía un partido amistoso contra Estados Unidos en Denver, me fracturé en Peronet. Y a pesar de, bueno, todo el esfuerzo que hice por ir al mundial, pues bueno, la decisión del técnico fue no llevarme. Y bueno, pues fue, en su momento me molesté con Javier Aguirre, pero bueno, ya hicimos las paces. Entonces, creo que se entiende porque él tenía una gran responsabilidad y tenía que ver con el grupo. Si tuvieras que elegir algún momento de selección nacional, algún partido, algún campeonato, ¿cuál elegirías? ¿Con cuál te quedas? La verdad que tuve muchos pasajes muy bonitos en la selección, en la primera participación en la Copa América de Ecuador. Aunque no ganamos, pero creo que fue un par de aguas para el fútbol mexicano. Pero me quedo con el trofeo de la Copa Confederaciones aquí en la Ciudad de México, por el marco como se vio y el partido contra Brasil. El año 99. Oye, ¿cuántas estampaciones tuyas? ¿Cuántas veces llenaste el álbum? ¿Qué sentiste la primera vez que te escogió? Oye, Claudio, ya te acabo de ver aquí en el álbum. Sí, bueno, a Brasil de Buena Panini llevan muchos años, ¿no? Desde los 70, ¿no? Yo soy de la época de los 80, 90. Me acuerdo de niño, pues... Fundador, tú eres fundador de Panini. Fundador de Panini. Pero bueno, con las carencias que teníamos en casa, yo soy de Texcoco, Estado de México, pues con trabajos ahí, hacía los intercambios con los amigos, jugando a volados, ¿no? Pero ya después, pues, este, se hizo uno... Entonces, como es uno fanático del fútbol, pues a mí era uno de los jugadores, como los jugadores de ahora, ¿no? Ahorita que estamos estampando estampas, pues, este, el hecho de que ver a jugadores tan grandes como Messi, como Cristiano Ronaldo, en México, Chicharito Hernández, este... Pues, te emociona porque, este, somos muy apasionados del fútbol. ¿Te gustan las duchas? Las duchas y tal. ¿Te gustan las duchas? Sí, sí, sí. ¿Nunca se puso una máscara de niño o algo así? Sí, sí, jugábamos con mis hermanos ahí de niños a las duchas. ¿Tienes un amigo a mí? Como del satánico, ¿no? La banda del satánico, ¿no te parece? Sí, también pueden ser, ¿no? O de sangre chicana, también, a la banda impresionante, mi Claudio. No, y es padre porque las máscaras ya es también como que muy mexicana y cuando vas ahora a la luna, por ejemplo, si van a los mexicanos con una máscara, luego luego se transportan a México. Estamos muy unidos. De verdad, es un honor estar tan al lado de tan grandes jugadores y, pues, la lucha libre y el fútbol unidos. De verdad, y muchas gracias a todos. Y aquí está la estampa que pusieron hasta más guapos, te hicieron un favor, ¿no? Me hicieron un favor, sí. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Claudio Suárez, el buen emperador, figura de discutida, está ahí con Claudio. La Parca, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias, abrazo. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Buenito helada. Buenito helada, gracias. Este Claudio ya quería su hora, ¿verdad, doctor? No, ya está. No, ya chica, ¿qué tal? ¿Claudio? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es que lo dejas y...? Empieza con las anécdotas ya de alto nivel. ¿A quién más tenemos, doctor? Bueno, tenemos a un fantástico futbolista, trufojo en selección nacional, compas del mundo, juega en Alemania, fue campeón en Alemania. ¿En Alemania? El fantástico futbolista fascinante es Pavel Pardo. ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y qué maravilla siempre estar al lado de figuras, de leyendas en la selección Y pues imagínate hoy ser una leyenda y estar en el panini Eso ya es algo, ¿eh? Desde muy joven, ¿no? Estuviste en 98, digamos, fue tu primera Copa del Mundo Estando muy chavos O sea, mira, de los niños caguenes Tenemos que soportar a los García Sí, a los Carlos, a los Suárez, a los Campos A todos esos Es corriendo rápido Imagínate, imagínate en esa época que dice Luis Que es cierto, nos tocó una época a mí Que yo los veía jugar a ustedes en el Mundial del 94 Donde ahí Luis Se sigue a expulsar No, no, pero eso se ha expulsar en el Partido Vital Ah, bueno Sí, dos ganas de cualquier rata Un portero de 48 años O sea, tampoco era como para celebrar Y es cierto, ¿no? Lo que dicen Después vivirlo con ustedes Pues para mí fue algo maravilloso, ¿no? Porque exactamente en el Mundial del 98 Pues todas estas figuras Después estaban en el Mundial del 98 ¿Qué hiciste para mantenerte de tanto tiempo En selección nacional Y siendo titular y figura O arte de Juegos Olímpicos Copas América, Copas del Mundo? O sea, ¿qué hiciste tú para mantenerte en esa época? Yo creo que lo más importante Sobre todo la parte mental Porque yo quería ser de los mejores Hubo una vez mi papá Cuando comenzaba a los 17 años Que siempre me llevaba a los entrenamientos, a los jugar Y me dijo una cosa bien importante Me dice Tienes dos opciones Ser un jugador de élite O ser un jugador de montón Tú escoge Me dice Tú escoge ¿Qué es lo que quieres ser? Si quieres ser un jugador de élite Pues ese jugador de élite Vas a tener sacrificios Vas a tener Pues que Estar todos los días Con una disciplina Con una constancia O Pues ser jugador de montón Y me ponía ejemplos ¿No? Mira Este jugador Juego un año, dos años Y no pasó nada Entonces creo que lo más importante Lo tomé Y dije No Yo quiero ser jugador de élite Y quiero trascender Y para eso lo más importante era La mente Y creo que eso Para mí fue fundamental Obviamente más allá De todo lo demás De entrenar De la disciplina Y del talento ¿Tuviste algún Algún ídolo de Chavo? ¿Algún futbolista mexicano? ¿A la selección de Chavo? Sí Hugo Sánchez La verdad ¿Por qué te lo quedas así? ¿Por qué te lo quedas viendo así como de Ni modo Gracias a Ciencias? Ahora La otra Qué bueno Qué bueno que tu papá te dijo No seas del montón Sé de los mejores Te puso ejemplos Seguramente te puso Aquel muchacho Que fue a la Gran Sociedad Sebastián A pasearse Y de pronto dijo Cuando vayas a Europa Triunfa Y tú sí conseguiste Lo que el doctor ¿No? En Alemania Te adaptaste al idioma Fuiste capitán del Stuttgart Con un equipo Pues no de los más importantes De la Bundesliga Sí con mucha historia Pero no de los Así dos ganadores Conseguiste el título Eso es uno de los Logros más impresionantes Que ha tenido Un futbolista mexicano En el extranjero Sí Yo creo que ha sido Uno de los retos Más importantes En mi carrera Porque Cuando llego a Alemania Y una anécdota Muy curiosa Llego Y obviamente Una conferencia De prensa Y me dicen Los periodistas Bueno ¿Por qué vengaste a Alemania? Y no fuiste a España A Italia Donde Pues el idioma es más fácil Aquí hablan alemán Hace mucho frío Demasiado frío La mayoría de los jugadores Latinos No se acostumbren Y no les gusta El frío Y muchos Terminan por regresarse ¿No? Y le digo Yo vine aquí Por una sola razón No sé si hace frío No sé si hablan alemán Lo único que vine Fue a triunfar Y me dicen Bueno Es que es triunfar Para ti Y le digo Bueno Triunfar Ser campeón De la Bundesliga Jugar en la Champions League Que era Que era mi sueño Y me dicen Pero Pero tú sabes Que aquí existe El Bayern Múnich Del gobernador Múnich Schalke Dije Sí Sigo la liga Pero bueno Todo en esta vida Se puede hacer Y vine a eso A ser campeón Y todo Y ahora selección Selección Panini Bienísimo Pablo Ahora ya de estampa Y demás Entonces ahora Exactamente Es parte de De todo eso Que ahora Como dices Ahora selección Panini Pues imagínate Eso habla de que Algo Algo Bueno Hice en el fútbol Y que hoy Me consideren Como una leyenda Y aquí está tu estampa Te pusieron tu boquita cerrada Muchas gracias Pabel Bendito Dios Porque te pone la boca abierta Y no sabe ¿Qué estampa? Güey Como yo Pabel Como muchos partidos En la selección No tuvo tantos goles Por su posición Pero era un grandísimo asistente Y aparte arrancó Como lateral derecho Y acabó jugando Como medio de contención Inclusive Campeón con Anamérica Y demás Es correcto Sí, es correcto Adelante doctor Siguiente invitado Es tan amable ¿A quién tenemos? Tenemos video de retirados Primero Ah, tiene usted razón Vamos primero Con el video de los retirados Este año O estos cuatro años Entre un mundial y otro Han causado Pues un gran dolor Por no poder ya ver Más figura De gran calidad No es de retirados Tenemos a un nuevo compañero Que los ha Póngase de acuerdo doctor Porque me está empezando A cruzar de una manera impresionante Y debería ir con un diálogo No debería cobrar la pandemia ¿Y cómo no deberías cobrar? O sea, la neta Aunque ya piso Ya piso una jeta tremenda Bueno, ¿Quién viene doctor? Bueno Rescatamos a un muchacho brasileño Tenemos a Jorge Campos Que no se le entiende un carajo Yo de contra Le vamos a saber Que tampoco se le entiende un carajo ¿No? Lo rescatamos del zango Lo tenemos ahora Como máxima figura Y es Tu nuevo mejor amigo Luis Roberto Valver Saguito ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! 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 ¡Oh! Oh! 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 y me siento muy feliz y contento gracias por aceptar por favor tu estampa con los físicos para que traten y explicar que sucedió en esta jugada pero bueno, gajes del oficio está bien mis amigos un placer cuídate gracias muchas gracias gracias mis amigos ya se me da pena agarrarme porque si uno siente ahí las rocas en el abdomen y uno tiene una chepaza asquerosa en fin me siento muy limitado en fin pero yo tengo pelo doctor usted cae en la boca no parece pero cuando me quito el gel es una manta impresionante ahora si los consigan bueno ahora si tenemos el video ya porfirio exactamente en este periodo de cuatro años como listas extraordinarias no solo mexicanos sino así que fue todo el piloto exactamente se fueron al niño nuestro compañero Ike Casillas en el Mundial se los fue una serie de futbolistas retirados y Bonan Panini también les hace un homenaje a estas grandísimas leyendas gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias otra vez! ¿Ya me viste que sí jugaba bien? ¿Ya me viste que sí jugaba bien? Estoy haciendo una traducción simultánea para que ustedes todos lo puedan comprender. Es lo que generalmente hacemos en las transmisiones de fútbol de FUTASTEKA. ¿Cómo está Corjito Campos? ¡Bien! ¡Está bien! Eres un parzante de terror y terreno. ¿Y tú? Y un hijo que te ama. ¡No, eso ya pasó! En fin, sigamos. Doctor, por favor, hable con un hombre con el cual hemos recorrido los cinco continentes desde que se dedica a ser comentarista deportivo como nosotros también. Y... Los puse arriba, calla. En Japón lo conocen como Camposan. Entonces, cada vez que no es un japonés, tú le dices Camposan y se le vienen encima 27. ¡Camposan, Camposan, Camposan! Entonces Camposan tiene que sacar fotos aunque no le guste. Hemos estado, Doctor García, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica. Hemos estado en Europa varias ocasiones. En todos los conocen. Y todos hablan de su suéteres. ¡Nunca de una tajada! ¡Nunca! Siempre es... ¡Hurry Campos! ¡Your club! ¡Eh! ¡Francis! ¡My goodness! ¡The Colors! Y todos... ¡Pero el buen jugaba! ¡No, no! ¡El tema del suéter! Ahora, monito, ¿por qué diseñabas? O sea, de forma increíble diseñabas esos uniformes de toalla que usabas, ¿no? Yo era diseñador, ¿no? ¿Este diseñador? ¿Este diseñador? Yo no jugaba fútbol, ¿no? Yo no jugaba fútbol. O sea, tú, García, que eres un petardo. Eras un muerto de hambre, García. Fue todo lo que mencionó. Lo que pasa es que te pagaban muy bien. ¡Claro! Me pagaban el mejor que a ti, García, y siempre te odio el vestido de los Pumas. ¿Algo más si quieras preguntarle? Ah, perfecto. Está bien. Mira, si hubiera tenido la estatua de mí, yo hubiera jugado en Europa. Y la cara de ella dejó en el Milán, ¿no? ¡Ah, no! Bueno... ¿Pero podríamos hacer algo que...? En las mejores ligas del mundo. ¡No, no, Chalito! Exactamente que sí. Oye, Jorguito, este... A ver, déjame, permítame, déjame... Siempre... Siempre yo lo... Dejame cuidarte. Déjame cuidarte. Oye, ¿por qué lo trajiste a los guarachos hoy, que siempre son tan característicos los rojos? ¿Qué pasó? Vienes a un evento de gala con Panini por eso. Broder, a mí me tratan bien. Yo sé. En las tecas no pagan tan bien. ¿A ti? ¿A ti? ¿Porque a mí eso... Calves, por favor. Calves, por favor. Calves. Ahí te encargamos a este güey. O lo corres o lo subes. Ahí da dos. Se me van para abajo. Si me corran. Eso que diga, eso que diga. ¿Dónde? No. Cien años. Ya vieron las fotos. No tiene asunto. Oye, en las selecciones... ¿Sabes? Por eso luego lo andan navegando los jugadores por eso. No. No detienen los jugadores, los entrenadores miembros. Pero parece que tenemos a ti, para que seas como que el facilitador exactamente. El negociador. ¿Con quién hablas? Javier, estoy aquí con Martino y el doctor. Que vayan a grabar mañana. Te paro más tarde. ¿Qué Javier hablas? Rojitos, rojitas. Te están hablando de la producción. Sí. Yo sí trabajo como este. La gente quiere escucharte. ¿Qué sentiste cuando en Acapulco, al lado de los cocos y los mangos, veías las estampas de panino? ¿Las intercambiabas? ¿La tuya también? ¿La cambiabas? ¿La tuya también? ¿También cambiabas la tuya? ¿Vas para adelante, güey? No, no. La gente no va a comer. No va a tragar una lámpara. Vamos para acá. Así somos, güey. Es complicado ver en serio con esto. Lo que pasa es que en la traducción no pueden decir groserías. Eso que ni qué. No. ¿Sabes a dónde se va ese rating, no? Imagínate, me va a decir fracaso. No, no. En fin. ¡Eso no te quiere! Claro, claro. Porque dices la verdad. Oye, ¿qué sientes o qué sentías tú cuando eras chavo y de pronto empiezas a jugar fútbol profesional, llegas a los Pumas, debutas, tal, 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 y llegas a la selección y luego apareces en un mundial y en el álbum un panino. Cuéntanos. Muy emocionado. Muy emocionado. ¿Ves? Es el asertivo. Es el asertivo. Como siempre, comentario número 27 que está haciendo hoy. No quiero, no quiero. Porque no me entiendo. ¿Ahora quién le va a traducir a Ságue? ¡Yo también! Pero... Ya entiendo por qué le ponemos el contador de comentarios, ¿no? O sea... Es complicado, güey. No es sencillo. Negro, se dice que tú eres el mejor portero del país de la historia. Ahí está la toca capital. ¡Lo diga la gente! Lo dicen los números, doctor. Pero uno de tus signos es Pablo Larios Iwasaki, ¿no? Ah, perdón, perdón. Muy mejor. Pablo Larios Iwasaki. Él no. Y después yo. Él te enseñó. ¿Recuerdas? ¿Qué te dijo Pablo Larios cuando llegaste a la selección? Tú me vienes a quitar el puesto. No, tú me lo decías. Manuel. Manuel, me quería pegar. No, realmente... Creo que he aprendido de muchos, aunque te moleste, Pablo Larios y entonces Miguel Celada. Fueron dos de los grandes maestros que tuve. Creo que fueron de los grandes porteros a nivel nacional e internacional. Y creo que si llegué a hacer algo especial en la selección, que no llamé nada. No, no. La confederación es teniente, vi celebrando. Contra Brasil, sí. Contra Brasil, sí. Contra Brasil. Y de la Azteca, doctor. También no pueden caminar los brasileños. Pero bueno, está bien. ¡Acepta! ¡Acepta lo que quieras! Tenemos la copa. Hoy ya celebramos hasta las copas solo, ¿no? Que las tenían en la federación de cenicero. Eso se robaba como dos. Las tenían en un sombrero. ¡Floreros! En la federación. En la federación. Sí. Arrumbando. Pero es la verdad. Aquí se dice la verdad. Bien, Juanito. Bien. Aunque no lo entendamos, pero él dice la verdad. Bien. Como tiene que ser. ¿Qué? No sé. Estaba hablando de cómo te sentías con el álbum Panini. De ser una de las estrellas. Muy contento. No. Sinceramente, Juanito está chavo. Ves el álbum. Ves las estampitas. Ves. Andas coleccionando. Y llegas a un fútbol profesional. Llegas a la selección. Y es emocionante verte ahí. Ver todos los grandes jugadores que tuve en la banca. Como el doctor García. ¡Claro! Desde Pumas. En Pumas, con la titular. Y este güey te grilló. ¡Portero delantero! Decía este güey. Estaba enojado. Y bueno, ¿qué quieres que hagas? Si el que mete los jugadores soy yo. ¿No? ¿La figura soy yo? ¿Sí? ¿Qué? Si tú no habías nacido. No. No. Si tú tienes 18 años. Pero hay videos. Hay videos o no. ¿Tú no viste robar a estos dos tipos? Pero bueno. Está bien. Le enseñé a jugar. Lo mandé al centro delantero. Y acá prendió el chavo. Me voy a dar ahora la portería. ¿A salvarlos? ¡Claro! Él siempre dice que nada más atajaste un penal en la tanda de Bulgaria. ¿Cuántos prometiste? Uno. Yo pensé que íbamos a meter los cinco. ¿Y cuántos tapaste? Uno. ¿Y prometiste uno? ¿Qué le dijiste? Yo le dije. Tranquilos. Yo voy a parar uno. Con ese ganamos. ¿No? ¡Claro! ¡Tú cumpliste! ¡Sí! 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 Bueno. Fíjate. Tú me hables. ¡Cállate! Que por tu culpa perdí. ¿Qué le dijiste en la expulsión? ¿Qué pasó? Porque hubo un momento en que al doctor Narcía lo expulsan del partido y el doctor va caminando toda la cancha de Nueva York camisbrando. Iba llorando. Iba llorando. Iba llorando. Iba llorando. Iba llorando. Iba llorando. Iba el doctor ahí como. Ya sabes pobrecito. Digo. ¿Sabes qué? Me está viendo todo el mundo. La cámara está bien. O sea. Cuando la cámara tomaba al caído. Tú llegaste a... ¡Era el gobernador! ¡Claro! La gente pensaba que estaban apoyando, doctor. ¡Era el gobernador de las elecciones! Vamos a ver el estampo. Ya luego hace su show en Guayaparta. ¿No? No. No se pongas celosa. Venga para acá. Tiene un estampo. Tiene un estampo. La reina está muy contenta escuchando las alegras de Inmortal. Si es rusa. No entiende nada. No. ¿Cómo no? Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva, princesa. Gracias, papito, por favor. Un aplauso, bravo. Gracias, papito. Por favor. Ahora invitamos a que vayas a ver. Vamos a ir toda la selección Panini, por favor, para adentro. Dicho hasta de paso. Otro tema rápido. Misagi, ya que estás aquí. También Pavel Pardo, Ramoncito y Claudio. ¿Cómo estamos esto, no? Cuando estamos en los pasiones... ¡Jorgito! Espérame. 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 Tenemos otras fotos de Panini. A ver. Sáquense una foto. ¿Qué les parece? Pero con el público, doctor. Sáquen sus horarios con el público. ¿Cuál es? No, Claudio, se equivocaron. Ese no es él. ¿Qué no? No, no, no. ¿Y Saga? ¿Qué? Oye, ¿a quién pusieron? Estamos guapos. Estamos con rayos y todo. ¡Taca! Tú te vas a pecar. Con el público. Con el público. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está las cámaras. ¿Cómo, perdón? Con su estampa. Exactamente. ¿Usted no está regañando? ¿Estás tan bien enojada, señora? ¿Usted forma parte de la producción? ¿Eso es que la dueña de Panini? ¿Eso es que la dueña del cabro? ¿Se está regañando? ¿Usted qué hace aquí? De hecho, en primer caso. O sea, ¿por qué nos está regañando así? Al doctor García, ninguno de sus ocho matrimonios le regañaron esa cara. Por favor. Es una foto, güey. Foto. Ah, sí, foto. ¿Cómo es la foto? Ah, sí. ¿Por qué se me metó un calado de sabio, doctor? Esto fue un número 10. Ahí está. Es que le vas a la América. Gracias, Panini. Tengo a tus saques, Claudio. ¿Por qué? Con esto nosotros vamos por fin. ¡Ya! ¡Pues es foto! ¡Más videos! Es correcto. Ahí está. Obsérvense. Ahí está. Chequen esto. A ver... Claudio, ponte ahí al lado. Se siente guapo. Se siente guapo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves, Claudio? ¿Te ves bien? ¿O crees que... se están autoengallando? Es Marcelino, ¿verdad? Es Marcelino, ¿no? Es Marcelino, ¿no? Es Marcelino, ¿no? Es Marcelino, ¿no? Es Marcelino. Es Marcelino. Es Marcelino. Salta Ramoncito para que quede saludo en la foto. Si no, se nos complica. ¿Estás enojado? ¿Estabas enojado Ramoncito? Como siempre. Como siempre. Como siempre. O sea, es Carlos Adriano o Ramoncito. Era Cascarrabias. Ah, es Cascarrabias. Cascarrabias, sí, sí, sí. ¿Por qué? El Brody, impresionante. No para nada, pero ven los colores. No para nada, pero ven los colores. ¿Vas a demandar a alguien por los suéteres? Por el diseño que te quieren robar. ¿Pabel Pardo, güey? No. ¿Pabel? ¿Pabel, impresionante, no? También enojado. ¿Y Zaguito también enojado? Los labios de Pabel, dice... No, no, bendito. Esto Dios lo cerró porque si no nos andas cerruchando la cabeza todos. ¿Y Zaguito cómo se ve, Zaguito? Sí, cómo se enojado. No, yo no, yo. Todos muy serios. Bueno. Era la parte de... Era la prisión que había. Habla. Ya le pongo el micrófono. No, mejor. Bendito sea el señor. Es lo que quieren hacer miles de personas. También quiere ser como Charissa. Como si fuera tan fácil. ¡Ay, Pardo! ¡No, no, no! Bueno, es que los veo a ustedes y... Y puede ser. Y se les pega a todos. Esto es muy fácil. O sea, ya han entendido por qué no ganamos nada. No se ponen ni de acuerdo aquí. O sea, en el vestidor era un desmadre. O sea, no, yo quiero. Pues no, no hagas caso a Borja. No le hagas caso a nada. La Puente no sabe. O sea, lo están diciendo. Y cuando estaba muy joven, aquí estos grillos. Sí. Estos grillos. Los llevaron a un cuarto. Y ellos decían. Lo que te dijo. El señor Borja no lo hagas, eh. Es mentira. Luis García. Luis García. ¿Quién más? Di nombres para ver. Jorge. Jorge era el que hacía la alineación. Ah, otra cosa. Rápido. ¿Qué hubo? Ya que estamos aquí en el show. Digo, ya están chupando algunos. Y esto es como Polo Polo. No sale nada. Quiero, quiero que ustedes me cuenten el día de los Juegos Olímpicos en Atlanta. Aparecieron unos muchachos para buscar a usted, a usted y a Jorge Campos para sobornarlos de que perdieran el partido contra quien era? Nigerio. ¿Y qué pasó? No, no, no. Perdimos. Alguien nos aceptó la dama, güey. Ah hermanos. Aceptaron el dinero, no lo aceptaron. Ah, Dios. Ve en la casa deoiqa de Miami. Ja 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 ja. Aquel vive ethicero de elegir. Claro claro ahora. Ah,o. Alguien disaguito es ojo de la loto. Escrito es ojo de la loto. Abelón. 14 en gimnasio. Menos del pelón. Esta es más fuerte que cuando jugaba 12. O sea, Guito no jugó en esos Juegos Olímpicos porque nada más alcanzaba para tres grillos y eran esos tres mayores. Sí, pero éramos tan únicos que fue compartido. Claro. A todos. No, a Luis se nos quitaron a las esposas. ¿Vas a Correo Sur? O sea, Luis no ganó nada. No, Luis no fue. Sí, ganó, pero... Luis no fue. Luis no fue. Luis no fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Borrito? Y Claudio, cuando llegaron con estos asiáticos que estaban metidos en un cuarto de Sigapur, ¿de dónde eran? ¿De Malasia? Sí, de Sigapur. ¿Qué pasó cuando llegaron al cuarto de hotel y era una máquina monumental, era un casillo adentro? Y les dijeron, ¿por perder cuánto? ¿Y qué dijiste tú? Ah, dame, ¿no? Como quiera. Digo, dame, lo que no quiera vamos a perder. La versión oficial es que dijiste, mejor, que nos den por ganar. Claro. ¿Y al final perdieron, igual? Pues sí, pero nadie se dio cuenta. Perfecto. Pero este tiene una casa allá en Miami, aquella. Está bien. Y un empazo verde. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los aplausos, por favor, de esta reflexión, Panini, por favor. Aplausos para ellos. Y permítame, doctor, antes, les pido, por favor, abran el escenario un minuto. Muy buenas tardes. Tenemos, en este momento, aparte de agradecer a toda la gente de Panini, las autoridades que están aquí con nosotros, los compañeros, los amigos, la prensa, toda la gente, los patrocinadores, tenemos una sorpresa para su majestad, el doctor García. ¡Felicidades por ser un juez! ¡Felicidades por ser un seleccionado, Panini! ¡Tráenos un amor de mundo! ¡Saludos! También el doctor García se va a llevar por su plástico. ¿Qué le pareció, doctor? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Vale a llorar? ¡Pues llore! No se da la plaza de qué. ¡Y mi saguito! Mira nomás, nada más. ¡Saguito, me da mucho gusto que tenés tú esta estampa, mi saguito! Oye, pero ¿por qué? Eso no lo no. ¿Por qué está Durio Davino? Este, Durio Davino. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no. ¿Por qué? ¿Por qué está Durio? Es el doctor. Pero... ¡Felicidades, Luis! Aunque no lo crean, estaba guapísima. Guapísima. Todos andamos de allá adentro, que siempre se daban dos o tres. Si hablamos de grandes figuras, la verdad, hay que reconocer todo lo que hizo el gran Luis, en muchos años, en la UNAM, después en Europa, después lo recibimos con los brazos abiertos en América. Empezamos a volar juntos ahí, todo el mundo. Es correcto. Juntió a las ángeles a aplicar a las ángeles, por favor. Pero sobre todo en la selección, un jugador con mucho temple, carácter, fue un honor compartirlo eso contigo, igual que con todos los demás. Igualmente está guapísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque eres un referente, un histórico, y obviamente tienes que ver tú... La estapa de David. Exacto. Concierto. No sabía que tenías otro hijo mayor, doctor. No sabía. Te habló como si fuera su hijo. Bueno, una buena noche. Muchísimas gracias. A comprar algo en Panini, que es lo más importante. Y se quedan con este fantástico DJ. Vámonos pues. Adiós. Buenas noches.